Hola chicos, soy Catalina Falla, la nueva coordinadora de emprendimiento de Corvilla y estoy aquí para hacerles una gran invitación. Si usted es estudiante, egresado o colaborador de Corvilla y tiene una muy buena idea de negocio, un proyecto o un emprendimiento innovador, lo invitamos a que participe de la convocatoria interna de la Copa del Emprendimiento de Corvilla, que estará abierta desde el día de hoy hasta el 17 de marzo. Esto lo estamos haciendo para apoyarlo a usted, emprendedor Corvilla, en donde podrá ser el ganador de 30 millones de pesos en caso de quedar en el primer puesto. En el segundo puesto podrá ser ganador de 20 millones de pesos y en el tercer puesto de 10 millones de pesos. Además de la mentoría de Simón Borrero, fundador de Rappi, Pablo Santos, fundador de Finactiva, Geraldine Pomato, fundadora de Wiki Mujeres y Andrés Gutiérrez, fundador de Tapsi y Te Paga. No dejes de participar y aprovecha esta gran oportunidad.